Hola chicos, buenos días, feliz viernes, ya es nuestra última clase de la semana. El día de hoy vamos a entrar en el tema, ¿cuál es el conflicto? Dicho tema ya lo hablamos, la clase pasada hoy hicieron una actividad al respecto, donde vieron los tres casos diferentes del conflicto, ¿bien? El caso A, el caso B y el caso C, ¿bien? Bien, ustedes analizaron y identificaron quién creen ustedes que tienen la razón, qué detona este conflicto y si en realidad es un conflicto y por qué lo es. Ok, el día de hoy vamos a entrar ahora sí al tema, después de que ustedes contestaron estos ejemplos y vamos a ver sólo una pequeña parte de este tema. La información en sí, en la cual van a hacer su actividad, va a estar en el video de refuerzo, bien, es importante que lo vean y de allí lo analicen y hagan la actividad, la cual en un momento les voy a explicar, o más adelante les voy a explicar en qué consiste, ¿bien? Entonces, primero tenemos un conflicto, ¿qué es? Podemos definir al conflicto como una situación en la que dos partes, ya sea una persona contra otra o un grupo de personas y otro, están en desacuerdo con algún tema, ¿bien? O tienen objetivos o intereses contrarios, ¿bien? Sobre algo que comparten o tienen en común en un espacio, en un territorio o en una función y ambas partes consideran que tienen la razón, es decir, aquí tenemos el ejemplo visual, estas dos partes están en un ambiente en común, ¿bien? Supongamos, en un área de trabajo, ¿bien? Estas personas están teniendo un conflicto, ¿por qué? Porque tienen intereses diferentes o formas de pensar diferentes. Por ejemplo, si hablamos del clima del lugar, está prendido el clima y luego uno dice No, hace mucho frío, hay que bajar el clima y el otro dice No, pues yo siento calor, súbanle o no le bajen, ¿ok? Entonces, aquí se forma un conflicto cuando ambas partes tienen intereses o formas de pensar diferentes con respecto a algún tema o en alguna situación, ¿ok? Entonces, recordemos, estos conflictos pueden ser una persona contra otra o puede ser una persona que tenga un interés diferente a un grupo de personas o un grupo de personas contra otro grupo de personas, ¿ok? Bien, dice que los conflictos no suelen surgir de forma espontánea, es decir, no de un momento a otro nos vamos a pelear o va a surgir un conflicto, sino que se van formando a partir de diversas situaciones que van generando tensión o molestia en un o ambas partes y que en su momento se deja pasar porque se ignora o porque se reconocen, pero hay disposición para resolverlas. Es decir, cuando nosotros tenemos un pequeño roce o un pequeño problema o disgusto con algún compañero, con algún amigo y pues lo dejamos pasar y no lo solucionamos o no lo hablamos, ese pequeño roce, esa pequeña situación o ese pequeño disgusto se va juntando, ¿bien? De pequeños y pequeños disgustos hasta que llega un punto en el cual explota, ¿bien? Y surge un conflicto. Bien, dice que cada conflicto tiene sus propias causas dependiendo de cómo comenzó, de la situación, de la problemática, etcétera, ¿ok? Dice que estos, entre las causas que pueden haber, es la falta de comunicación, la oposición de ideas u opiniones, el abuso de la autoridad, la injusticia, la insatisfacción de necesidades, la violación de derechos, la desconfianza o los malentendidos. Pero independientemente de las causas que tengamos o que provoquen este conflicto, estos llevan un proceso o un patrón, ¿bien? Es decir, no importa si nuestro conflicto es porque quiero subirle al clima o que ella me gritó o no está siguiendo el reglamento o nos peleamos por un sacapuntas o un lápiz, ¿bien? No importa el tipo, estos siempre van a llevar un desarrollo, ¿bien? Un patrón. Bueno, este desarrollo es el siguiente. Primero, en un conflicto tenemos el inicio, el clímax, el cierre sin solución o el cierre con solución, ¿bien? Entonces tenemos cuatro pasos, ¿bien? Que se hacen dentro o adentro de un conflicto, no importa del tipo que sea, no importa cómo fue empezando, ¿bien? Bien, entonces primero tenemos el inicio. Este se da cuando se reconoce el conflicto, es decir, cuando ya estamos conscientes de que esto es un conflicto, es una pelea, ¿bien? Dice que generalmente es por una situación detonante que hace evidente la oposición entre las partes, es decir, por alguna cuestión que hace que se vea notablemente que no estamos de acuerdo con eso, ¿bien? Dice que se vea a simple vista que nosotros, por ejemplo, no nos gusta o no queremos. Por ejemplo, lo del clímax, ahí fue una situación detonante, es decir, se hacía evidente cada quien su postura y, bueno, ahí es cuando se reconoce que hay un conflicto, que no están de acuerdo, ¿bien? Entonces tenemos el siguiente, que es el clímax. Entonces, aquí se trata o es cuando una parte o las partes se ponen abiertamente tratando de ganar, demostrando que ellos tienen la razón, que su lado tiene razón. En esta época puede generarse situaciones de violencia, tanto violencia psicológica como violencia física. Es decir, aquí es donde se abre, ¿no? Donde ya dicen, no, pues yo tengo la razón por esto y esto y otro, es básicamente donde empiezan a hablar, ¿bien? A dialogar, a decir o tratar de demostrar que ellos tienen la razón y que su lado tiene la razón, ¿bien? Lo que ellos dicen. Y así con cada una de las partes. Dice que aquí, en esta etapa, puede haber violencia, ya que es una etapa en la cual las personas abiertamente dicen lo que opinan y quieren que la otra persona crea lo mismo o piense lo mismo, o se dé cuenta que ella tiene la razón. Pero, en este caso, recordemos, ambos creen que tienen la razón. El siguiente, el cierre sin solución. Dice que esto es cuando una parte se rinde ante la otra, o una parte dominante, es decir, una es más fuerte, más poderosa, o con mejores herramientas de argumentación. Dice que en este caso el conflicto no se resuelve y puede revivir en cualquier momento, es decir, se va acumulando, ¿bien? También, cuando una parte dice sí, lo que tú digas, se rinde, ¿bien? Ya no dice nada más. Bien, y el siguiente cierre, el siguiente punto es el cierre con solución. Dice aquí, es cuando el conflicto termina porque ambas partes encontraron una solución o un término medio que los beneficia a ambos, ¿bien? Y que ceden ambos de forma igualtera, no solo cede uno, sino que ambos, ¿bien? Porque están satisfechos con la solución que se dio o cumplen ambas demandas. Dice que esto puede darse a través de un negocio o negociando y el diálogo por la intervención de un tercero como mediador, ¿bien? Es decir, esto puede solucionarlo entre ambos, encontrar un punto medio para solucionar el conflicto dialogando, ¿bien? Como podemos ver el ejemplo de aquí. Bien, aquí está, cuando ellos hablan y encuentran una solución que beneficie a los dos. Por otra parte tenemos otro, ¿bien? Cuando hay un mediador o una persona que busca por los intereses de ambos, ¿bien? Que ambos queden satisfechos y se cumplan sus peticiones o se solucione el problema y que ambos queden contentos y felices, ¿bien? Entonces, esto es, o estas son las etapas de lo que es un conflicto. Bien, en la actividad de hoy va a consistir en ver el video de refuerzo y de allí tienen que realizar un mapa mental. De este tema del conflicto lo vamos a estar viendo también la semana, la próxima semana. ¿Ok? Entonces, del video de refuerzo ustedes van a sacar lo que ustedes consideren más importante y van a realizar un mapa mental. Y bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier duda o pregunta que surja, saben que me pueden contactar por WhatsApp o por la plataforma, ¿bien? Entonces, espero que tengan un excelente día y cuídense mucho.